Hola, ¿qué tal amigos? Pues prácticamente estamos terminando esta campaña de reforestación. Quiero agradecer muy especial al equipo de la SADER, del sindicato de la SADER, a la licenciada Lorena, por habernos acompañado, a todo el equipo. Son bienvenidos aquí Gómez Farías, al equipo de trabajo del ayuntamiento también, bien presentes y decirles al pueblo de Gómez Farías que vamos a continuar con estas reforestaciones hasta que se haga costumbre de querer nuestra naturaleza y cuidarla. Muchas gracias. Gracias. Resistirnos, necesitarles un granito de arena para que los niños del futuro tengan un buen aire, sin contaminación y festejar el día muy grande del arco, aunque es el día de hoy. Pues sean siempre bienvenidos y esta es su casa. Gracias. Un saludo. Gracias.